El Consejo aprobó en octubre de este, también de año pasado, el marco legal para imponer las acciones. Ahora mismo se está debatiendo por los Estados miembros cuáles son las sanciones. Pero ¿qué ocurre? Mientras todo esto pasa, el régimen de Gaimbrillo sigue pasando, o sea, sigue sin hacer nada, no se siente presionado. Y de lo que se trata es de que lo más rápidamente posible se tomen esas decisiones. Hemos hecho incluir a los hijos de Gaimbrillo, con Rafael Laureano, y el subjetor de la policía, Román Avellón, que es el responsable de la ejecución de la llamada operación limpieza. La masacre también nos ha sido manifestantes. Por lo tanto, se trata de que esas sanciones se impongan ya. Cuanto más tardemos en sentarse los Estados miembros, pues mucho más. Por eso les hemos exigido, o lo que yo les he exigido es que deben adoptar rápidamente esas sanciones, para que no se demore. Y también, también, también me encanta la presidencia del Consejo, porque se supone, o se supone no, porque de hecho coordina la acción de los Estados miembros. Por lo tanto, debemos mandar un mensaje de condena de la violencia desde ya mismo. Y la Unión Europea debe ser una torre. No puede ser que aprobemos resoluciones, que luego pasen el tiempo como simplemente un texto y no como una acción. Hay que pasar de las resoluciones a las sanciones.